El Conde, Amor y Honor ¿Y por qué me va a ayudar a mí si ni siquiera me conoce? Porque es alguien que cree en la justicia y tiene cuentas pendientes con Vicente Si tú me dejas, yo le cuento tu historia Sí, padre, yo no quiero volver a dejar a mis hijas solas Sé lo que hiciste a tu esposa años atrás Ahora sí, quedó cerrado y remachado Por fin, por fin me libré de mi cruz Hasta nunca Vieja bruja ¡Ay, qué bonita! ¿Quién era esa mujer? Yo puedo explicarte, te era una mucama que entró sin permiso a mi habitación Tuve que correrla diplomáticamente ¡Qué gusto me da que no has perdido el buen gusto! Esto valga la redundancia Oye, amor Disculpa que te diga esto, pero Esa niñita Dolores Podrá tener mucho dinero Pero el buen gusto y la clase, pues no la compra una fortuna Respeto tu opinión, tía Bueno, pero si eso te trae la felicidad, así será Vine a despedirme de ti Quiero verte pronto en España, eh Tienes que ir a reencontrarte con toda la familia Así será, tía Promesa Más te vale Más te vale Promesa Que yo voy a visitarlos a España ¿Qué pasó? Encontré a tu sobrino Está vivo Bendito sea Dios Gracias Dios mío ¿Dónde está? Está en un lugar cerca de esa tacitura Pero Te tengo una mala noticia ¿Qué tiene Pedro? ¿Está enfermo? ¿Qué le pasa? No, tranquila No es nada salud Está bien, pero Se metió en problemas con un prestamista y Le debe muchísimo dinero Lucrecia, es una situación bien difícil, bien complicada De verdad O sea, ahorita Pedro está escondido Pero tiene que pagar ese dinero Pero él no tiene Y yo estaba pensando Lo que venía para acá Que tal vez tú podrías Pagarle al prestamista Y él le pueda perdonar la vida a tu sobrino La vida de Pedro está en tus manos Discúlpame que te moleste Joaquín Pero hay algo muy importante que tengo que decirte Ella es Patricia Trabaja en la hacienda de los Zambrano Sofía le dio una carta para mi hijo Pero nunca pudo dársela porque la descubrieron El señor Antonio me dijo que no me volviera a parar en la hacienda Porque me mataba La pequeña Sofía y la señora Paulina están en peligro Cosas muy feas están pasando dentro de esa casa Y tengo mucho miedo de que me puedan hacer algo No, no te preocupes A partir de hoy vas a vivir aquí Ten por seguro que estás a salvo Acompáñela para que esté cómoda y se instale El problema es que la carta nunca llegó a manos de Javier Pero sí llegó un mensaje supuestamente escrito por Sofía Desde entonces está desaparecido No lo encuentro ¿Dónde vas, imbécil? Ahora sí vas a pagar por todo lo que le has hecho a mi familia Sí, sí ¿Qué tanto haces ahí, Sofía? No te voy a estar esperando toda la noche Me siento que le llames al doctor Acuña Ya mandé a llamar a Rosales Confío más en él porque es el médico de la familia Estoy sangrando Sofía Sofía, por favor, reacciona Sofía ¿Qué te pasa? Por favor, contéstame, Sofía Sofía, por favor, respóndeme Sofía Reacciona, por favor, Sofía Reacciona Mañana El conde cede su espacio al debate presidencial Harris O'Trump Pero este miércoles No vas a hablar nadie Sofía me necesita Regresa El conde amor y honor Diez nueve Sim